Estamos viendo la enseñanza primordial interna donde vamos a trabajar lo que se refiere a la transmutación consciente. Esto es muy importante. No puede haber transmutación si no hay conciencia. No podemos cambiar algo de nuestra vida si no nos damos cuenta del error. No podemos pedir perdón y ser perdonados si no nos damos cuenta de que hay algo que perdonar. ¿Se entiende todo esto? No podemos hacer luz si no nos damos cuenta de que hubo sombras o de que hubo una cuestión que es superar. Esto es muy importante para trabajarlo. No es para quedarnos en el error, sino para transformarlo. Aquellas cosas que nosotros ya usamos en nuestra vida es porque ya hemos hecho el esfuerzo por ello para conseguirlas. Hay cosas que todavía tenemos que lograr, pero les tengo que adelantar que si estamos aquí vivitos y coleando, si estamos en este mundo, es porque tenemos todavía cosas que resolver. Tenemos traumas, arquetipos negativos que tenemos que trascender o transmutar. Esto es justamente un proceso de transformación que tenemos que lograr. Esos son procesos psíquicos, arquetipos mentales y arquetipos emocionales de conducta, eventos, operaciones. Todo lo que ha ocurrido en nuestra vida es un proceso que se queda guardado allí. Supongamos que terminaste con tu pareja, un día llegó contigo y te dijo, no eres tú, soy yo, y felices los cuatro. ¿Y qué pasó? Eso se te graba en el subconsciente. Y en algún momento, si tú no lo superas, va a venir la siguiente pareja que tengas y te va a hacer lo mismo. Y así la que sigue, la que sigue y la que sigue. ¿Por qué? Porque se queda guardado. ¿Cuál es el asunto? Tenemos 15 segundos para reaccionar positivamente, para trabajar cualquier cuestión, antes de que entre al subconsciente. Una mala noticia, una cosa que te pasó, algo que te sucedió, si te lo dicen, te viene la mala noticia, te dicen eso. Y tú trabajas eso positivamente, vas a poder transmutarlo y que no te entre a las capas profundas del inconsciente. Pero si no, eso se queda y se vuelve un trauma, un achate, una inconsciencia allí en la cueva. Son 15 segundos lo que uno tiene para trabajar su conciencia y trabajarlo positivamente. Por eso es tan importante estar conectados con la enseñanza. Un estudiante, le llamaron, estaba en su trabajo, se dedica a la enfermería y estaba cuidando a su paciente leyendo un libro de metafísica. Pues estaba en titularia, ¿no? O sea, feliz, reyendo. Pues como uno le pasa con metafísica, que se pone feliz por poder estudiar y por poderla tener y demás. Le llamaron por teléfono y le dijeron, ¿sabes qué? Tu casa se está incendiando. Y él dijo, ah, no pasa nada, todo se va a solucionar y la vecina estaba llorando. Le dijo, ¿qué es lo que escuchas? Está ahí, está incendiando tu casa, fue horrible, fue horrible. Y ella dijo, no te preocupes, Dios me dice, tiene en esta situación, todo va a salir perfecto, vas a ver y demás. Cuando llegó a su casa, la casa echa polvo. Con todo y el positivismo, pero quedó, toda se quemó, no sacaron sus cosas, su familia estaba afuera, ella fue lo que estaba tranquila, decía, pues mi familia está afuera. ¿Qué pasó? Pues nada, ya se tuvo que ir a vivir con un familiar y demás, pero de un día para otro de la nada, en la comunidad donde vivía empezaron a juntar donativos para ayudarla a restablecer su casa. En la escuela de los hijos empezaron a hacer también colecta, la lotería también empezó a juntar y empezaron a juntarle dinero para que pudiera restablecer su casa. En un periodo de menos de un mes, ella estaba restablecida. No solamente eso, su… Más bien, el papá de sus hijos, como que la volvió a ver con ojos bonitos y le dijo, Venga Chepacá, y se fueron a vivir juntos otra vez. Dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? O sea, vivieron felices, no sé si para siempre, pero vivieron felices. ¿Qué pasó? Que ella, como estaba positiva, como estaba, reaccionó positivamente, esos 15 segundos cuando recibió la noticia, porque de que iba a recibir la noticia, la iba a recibir tarde que temprano, de que se estaba incendiando su casa. Pero el asunto fue, que como ella rápidamente lo trabajó, lo volvió consciente, echó un decreto, hizo lo que sabía para trabajarlo, eso no le afectó y no le traumatizó la existencia. Entonces, esto es justamente para que nos demos cuenta, que esto es como el béisbol, aquí está bien cerquita el estadio de béisbol, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto del béisbol? No sé si les gusta el béisbol, ¿a quién les gusta el béisbol? Aquí nada más una pregunta. El béisbol, se los tengo que decir, la neta del planeta, es aburridísimo. Pero eso es el asunto del béisbol, el béisbol se trata de un hombre que le tiene que lanzar a otro hombre una bola que tiene que batear. Por supuesto, las probabilidades de pegarle son mínimas, pero las probabilidades de pegarle bien son todavía menores. Hay un porcentaje, hay bateadores, los mejores bateadores le pegan solamente, así un bateador, al 30% de las bolas. O sea, les avientan 100 y ellos les pegan a 30. Me reliva que les pegan bien, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? El béisbol es lo más parecido, es un deporte muy bonito porque es una metáfora de la vida. Nosotros todo el tiempo estamos al bate. Todo el tiempo estamos haciendo nuestra base, con el bate en la mano. Y todo el tiempo nos están lanzando bolas, nos están pichando la vida. Entonces nos lanzan una bola y la dejas pasar, se te graba en el inconsciente. Te dicen, no puedes, strike. No sabes, strike. No eres nadie, no vas a hacer nada. Out, te ponchan. Tienes que empezar a batear. Tienes que empezar a utilizar lo que sabes para transmutar la existencia, porque si no, las bolas siguen, las bolas no se detienen. El asunto es que uno tiene que empezar a trabajar conscientemente cualquier cosa que nos viene, cualquier noticia que recibimos, cualquier cosa que ocurra en nuestra existencia, tenemos que empezar a batear. Y no solamente a batear, sino a hacerla efectivamente. Puede suceder, porque así pasa, que tú tengas que trabajar una situación de salud, un diagnóstico médico, una apariencia de salud. Porque saben que en metafísica no decimos enfermedades, decimos apariencias. ¿Qué quiere decir esto? Que son aparentes. Porque uno no nace enfermo. Eso, así como es aparente, apareció. Y así como apareció, desaparece. Tiene que desaparecer. ¿Cuál es el asunto de esto? Bueno, puede que haya un cuadro, incluso diagnosticado y todo, de alguna apariencia de salud. Pero si tú empiezas a trabajar eso consistentemente, tú puedes decir, yo soy salud. Yo no acepto la enfermedad, un batazo. Yo tengo la salud perfecta. Mis células de mi mente y mi cuerpo trabajan inteligentemente. Cada uno de esos decretos es un batazo, otro batazo. Te viene otra vez un pensamiento de que, pues de lo peor, ¿verdad? Porque la gente cuando se enferma ya piensa en lo peor y quiere hacer las herencias y repartir ya todo. Entonces, tú te tienes que defender y decir, no lo acepto, yo soy salud. ¿Cómo es? Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Cada uno de esos decretos es un batazo. Con un decreto y te vas defendiendo. Es que uno tiene que vivir trabajando en tratamiento de esa cosa, ¿me entiendes? ¿Qué puede pasar? Como en el béisbol. Que tú a la siguiente le pegas muy bien. Y la lanzas lejitos. Corres una base. Te empiezas a sentir mejor. A la siguiente le pegas también un poquito lejos. Corres a segunda base. Y ya te vas recuperando. A la siguiente, puede que le pegues muy bien. Tercera y cuarta base. Te sanas tú. Te sanas de esa apariencia tú. De tanto estarle machacando allí, estando atento pues. Pero puede ocurrir todavía algo superior. Señor, puede ser que tengas a todos, que tú le sigas pegando y le sigas pegando. Y tengas a todos las tres bases ocupadas. Y no solamente eso, sino que le pegues y le ataques fuera del estadio. O sea, que hagas tus decretos y que le sigas pegando tanto tus decretos. Sigas trabajando tanto tu conciencia de salud y de sanación. Que tú, con un buen decreto, la vueles del parque y hagas lo que se llama un home run. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, si te vuelves un maestro de la conciencia de salud en tu vida. Tú después puedes llegar y sanar a las personas con solo verlas. Con solo tocarlas. Con solo hacerles un servicio de curación. Bueno, esas cosas pasan. Estos ojitos tan bonitos que ustedes ven aquí. Han visto cosas también muy bonitas. Y se han visto casos así, de que simplemente una persona con conciencia de salud se ha metido a las células del cuerpo de otra persona a sanarle. Con los decretos. Con la mentalización. La prosperidad también ocurre así. De tanto que trabajas tu prosperidad. Yo soy próspero, yo tengo dinero, yo puedo, y yo pago, y yo soy generoso, y yo soy danivoso, y yo doy, y yo sirvo, y yo soy próspero. Y daría, te rompe la barrera psicológica de la limitación de la prosperidad. Y esas cosas te conectan con ese plano. Es como magia. Por eso cuando uno trabaja con la magia de la conciencia, las cosas ocurren como por arte de magia. Y dicen, la metalítica es mágica. ¿Por qué? Porque estás trabajando cuando tú logras cambiar el arquetipo que tenías ahí en la mente y romper esa cristalización. Y poner ahí un arquetipo positivo. Luego, esas cosas te empujen porque te tienen que ocurrir. No puede ocurrir otra cosa. Es una ley, pues. Es la ley de sustitución mental. Pero para eso se requiere estar atento a salvar, ¿me entienden? Se requiere estar siempre presto para pegarle a esas bolas. Entonces, bueno, cuando te venga un arquetipo de debilidad, te acaban de contratar en un nuevo puesto, donde llegas y no sabes nada. O todos, y como a veces pasa, ¿verdad? La ley de la selva. Las empresas a veces son como la comuna. Y te viene ese arquetipo de que a lo mejor no vas a aguantar, de que eres débil. Tú tienes que ponerte y batear eso y decir, no lo acepto, cancelado, le quito poder. Oye, yo soy fuerte, yo puedo con esto, yo lo voy a lograr. ¿Lo tienen claro? No se pueden dejar de las circunstancias, porque si ustedes dejan que eso pase, y se van el primer día así con cara de guato, al siguiente día va a costar de trabajo, y al siguiente le va a costar más trabajo que hace, uno tiene que trabajarlo desde acá. ¿Vamos bien? Uy, ya es viejita. Pero, este, había una situación de salud en mi casa. Mi hija es grande de edad, pero vive en casa. Yo empecé a trabajar por medio de la alimentación, yo le preparo su alimentación a mi hijo. Bien. Y todos los días así como que esto es lo que le va a curar esto. La que le cargabas los alimentos con tu decreto. Todos los días, o sea, esto, esto vas a comer esto. Y sí, mero, o sea, se echaba para atrás y todo. De todo esto ya pasó un año. Ella tenía un diagnóstico ya para trasplante. De hecho ya se terminó el protocolo de trasplante de hígado. Pero, milagrosamente, hace una semana hicieron un estudio, porque físicamente ya se ve de otra manera. Y le dijo el doctor, que vio los estudios, y le dice, ¿qué estás haciendo? Nada. Y le dice, ¿qué estás, cuántos medicamentos estás tomando? Y dice ella, pues, ya dejé de tomar varios medicamentos que le daba. ¿Y qué haces? Pues nada, nada más tomo lo que mi mamá me hace. Y le dice, no sé qué estás haciendo, le dice el doctor. Pero síguelo haciendo porque tú estás muy bien. Le dice, todas las venas de tu hígado, están trabajando, están funcionando. Y la circunferencia del hígado que estaba cicatrizado, se ve parejito y muy liso. Y se supone que cuando ya un hígado está muy cicatrizado, ya no hay nada que hacer. Entonces, ahorita que comentaste, pues solo esa explicación yo le doy, porque la verdad es que todos los días, todos los días, es que estás haciendo el alimento diciendo, esto, o sea, esto es lo que la va a curar, esto. O sea, los hábitos, según yo, alimenticios son los que la van a curar, son los que la van a curar. Y sí, la veo muy, está muy bien. Pues curaste a tu hija, mi amor. Felicidades, ¿qué buena es? Una buena noticia. Eso es así. Uno va trabajando con la conciencia, ¿me entienden? Todo nos responde de acuerdo a cómo lo mentalizamos. Si tú dices que esos alimentos te van a curar, te van a curar. Si tú dices que el día de hoy va a ser próspero y te va a llover dinero, algo va a pasar, que te va a tener que llover dinero, te va a tener que llegar una lana extra. ¿Me entienden? Porque todo es con la conciencia. No nos disfrutamos las cosas que no creemos posibles todavía. Y por eso, también dentro de nuestra parte, pues tiene que ser esta contraparte de nosotros volvernos eso. Sí, por allá atrás y luego aquí adelante. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Ya estábamos en pregunta de yo le voy a dar, pero ¿qué hay de él que está recibiendo? ¿Qué tal si está bloqueado? ¿Qué tal si no lo recibe? Tiene que ser que confunde. Puede ser uno, puede ser el otro o se bloquea. Sí, tiene que haber apertura de la otra persona. ¿Pero si no lo hay o está bloqueado? No se puede. Por libre albedrío. Esa es la clave de la conciencia, que cada uno tiene aquí un candadito que abre o cierra a lo que quiere o no recibir. Entonces, es lo primero que se le debe de decir a un paciente. ¿Quieres curarte? Y debes de mirar a los ojos. Y te dice que sí, te alarma. Si no, pues ya, ahí hay un bloqueo. A ver. No, no es como... Apúrale, mi hija, porque tenemos el tiempo contado. Normalmente no aceptaba nada, pero a mí ha sufrido tanto que llegó un momento en el que... Aflojó. Y yo empecé a poner todos los decesos en la televisión todas las mañanas, a las cinco de la mañana. No, tú estás... Tú estás jefe. Pues estaba escuchando, 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 escuchando y yo creo que erogaba un momento en el que... No, pues sí. Ya te caro, un tip, funcionó. Gracias padre. Y bueno, seguramente ahora ve eso de ella distinto. Algo le cambio también a ella. Y bueno, acá aquí contigo. Aunque en principio no... Me parece haber leído que lo repites aunque no te lo creas. Sí. Al que no te lo creas. Sí. O sea, porque de por otro lado le digo que tiene que haber una concluencia, son el, ¿no? Que llaman... Lo estoy diciendo, pero lo estoy sintiendo. Pero si en el momento que te viene el... El shock, sí. Es un fuerte. Sí, exactamente. Te viene la cosa y dices, yo soy fuerte, yo soy fuerte, te sientes débil. Por supuesto, ¿qué es importante esto? Hay que comenzar con algo, ¿me entienden? Si uno, imagínense ustedes este caso, si uno ha sido débil toda su vida, tiene que haber un punto en donde uno se pone valiente y dice, yo voy a poder con esto, aunque te tiembren las piernitas. Y escúchenme bien esto. Tratar de orar, es orar. Tratar de ser fuerte, es ser fuerte. Tratar de ser amoroso, es ser amoroso. Es que estamos dando el primer paso, ¿me entienden? En algún momento tenemos que comenzar a hacerlo. Y ese primer paso es bien importante porque es el tratar. Es un tratamiento, es intentar serlo, pero allí está la clave. No pierdes por intentarlo. No, ¿verdad? No pierdes nada ya. Están muy metafísicos todos ustedes ya. ¿Tenías dudas? Ya. Ya, perfecto. Es eso, vamos bien aquí entonces. Lo primero es cancelarlo. Imagínense que ese arquetipo nos ha molestado toda nuestra vida. No nos atrevemos a emprender, a hacer cosas nuevas, a lanzarnos a la aventura, a hacer cosas que la mayoría de la gente no hace justamente por ese temor, por sentirse débil, por sentir que no vamos a aguantar, que no somos lo suficientemente aptos o algo así. Tenemos que quitarle poder a eso e intentarlo y decir, no lo acepto, cancelado, le quiso poder, yo soy cuerpo. Ante el temor, vivir atemorizados no sirve de nada. Estar preocupado por los hijos, por los familiares, por la inseguridad, por el gobierno, por aquí o por allá, hay que soltar todo eso. Y tenemos que decirlo, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo tengo fe. Gracias padre. Ante la infidelidad, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy fiel, ¿verdad? Ante la traición y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ante el robo, esto es así, si tú no aceptas mentalmente el robo, nadie te puede robar nada. ¿Tienes verdad? Sí. Todo un caso de este, pero en el momento que tú haces los decretos, ¿un decreto no puede ser mentales o tienes que tú mismo buscarse el mismo decretado para empezar a creerlo? Exactamente, tú has dicho algo bien importante, necesitamos dejar un registro físico que a nosotros también nos autoimpacte. Y el decreto al principio sí es importante porque si llevamos con una tendencia de puros pensamientos bajos, 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 cayendo, cayendo, tiene que haber algo que sea la contracorriente de esas actitudes que hemos tenido antes de esos pensamientos o de esas creencias que nos han achicado. Entonces, sí, al principio es muy importante decretar. Ustedes van a ver que la técnica del decreto se les va a ir perfeccionando, por eso les hablaba del libro de servicios, que es un libro de cabecera. El otro día llegó un estudiante que conozco, Dios me ha permitido estar con charlas y demás por más de 10 años, y ella la conozco hace como 7, llegó el otro día, hace unas semanas y me dijo, Román, ya me siento mejor, porque cada vez que platicaba con ella me decía, ya sabes, pues que le pasaba de todo y demás. Dice, es que empecé a decretar. Le dije, llevas 7 años de metafísica estudiando, y apenas empezaste a hacer tus servicios, tus decretos. No, me dije, bueno, menos mal, es verdad, tarde pero seguro. Pero es así, un metafísico es necesario, un metafísico trabaja con su mente, y la única forma comprobada de trabajar con nuestra mente es por medio del decreto. Porque todo aquello que decretamos naturalmente lo pensamos, o sea, no podemos estar decretando una cosa y pensando en otra. Algo se nos va trabajando. Y por eso en estos días de sesiones vamos a decretar todos los días, vamos a hacer hectáreos todos los días, y vamos a procurar también meditar, porque esto tiene que ser práctico, tenemos que empezar a trabajar con esto. Y ustedes van a ver que incluso el decreto no es necesario gritarlo. Lo más importante es la intensidad, la intención que trae, la pasión. Entonces tú puedes hacer un decreto muy intenso, con voz no tan fuerte. Y eso es algo que tienen que perfeccionarse por acá. Muy bien, ante la enfermedad hay que decirle, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy salud. Muy bien, eso es muy importante para que lo vayamos viendo, ¿verdad? Bueno, el próximo sábado vamos a trabajar en Playa del Carmen el curso de curación metafísica, que es un curso bastante bonito, pero va directamente a trabajar con estas cuestiones de desarrollar el poder de la curación dentro de uno mismo. Pero este aspecto de la salud es muy importante, porque hay que decretar la salud como se decreta la salud. ¿Cómo es? ¿Aquí es la misma de nuestro... Sí, aquí es en la tarde y en la mañana. Entonces, la salud se decreta, ¿verdad? Aquí, yo creo que aquí hay mucha gente experta en decretar la salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la gente? Agarra un vaso, lo llenan con un litiguito y entonces están ahí en una fiesta y dicen ¡Salud! Así se decreta la salud. Cuando ustedes digan yo soy, tienen que decir yo soy salud. Salud, así como decretando y deseando la salud, así. ¡Mera buena! ¿Cómo es entonces? ¡Yo soy salud! Pueden hacerlo con el bracito, así como si tuvieran un tarro, para que lo sientan, para que sientan el power. Acuérdense que eso marca el inconsciente. Y podemos hacer... ¡Yo soy salud! ¡Yo soy salud! ¡Yo soy salud! ¡Gracias, Padre! Muy bien. Esto es en lo general. Estamos trabajando con las ideas. ¿Están de acuerdo? Pero si ustedes saben de algo específico, qué sé yo, la piel, algún órgano, alguna parte del cuerpo que les esté ocasionando situación, ustedes tienen que hablarle directamente a esa parte del cuerpo. Como lo hablarían, qué sé yo, con sus hijos, con sus sobrinos, con alguien que depende de ustedes. O sea que ustedes tienen autoridad o tienen un principio. Y le van a decir, ¿sabes qué? Yo no acepto eso. Tú órdenate. Tú, piel, no tienes por qué salirte ronchitas. Tú tienes que manifestar perfección. Tú eres belleza, tú eres salud, tú eres perfección. Y yo soy salud y tú eres igual. ¿Me entienden? Tienen que hablar con sus partes del cuerpo. Con todas. No les he contado esto, creo, aquí o en algunos. Pero yo era así. Yo era chiquitito, chiquitito, chiquitito. Hasta los 18 años. Hasta los 19 todavía era esto. Pura metafísica. La metafísica me hizo crecer. Y bueno, también hacia deporte y demás. O sea, tienes que, no solamente que decretar, como ya pueden ver, tienes que tener actitudes que vayan con eso. O sea, en el caso de la salud, por supuesto, mentalizar, decretar, pero también tener actitudes y una alimentación saludable. Cosas que marquen físicamente el aspecto, ¿sabes? La prosperidad. Decretar tu prosperidad, sí. No acepto la carencia. Yo soy próspero. Y cuando haya y cuando vayas a pagar tu tarjeta, o cuando vayas a pagar algo, tienes que, yo tengo y yo puedo. Y llegar. Sonrisa de... Tienes que llegar con eso. Que no te rechina el codo. Porque hay gente que dice, ya voy a pagar. Y luego, si lo doy, ¿con qué me voy a quedar? Tienes que aflojarlo todo. Esa es la prosperidad. Muy bien. Entonces, ante el engaño y la mentira, no lo acepto, cancelado, le quito poder. Yo soy veraz. Ante la carencia. No lo acepto, cancelado, le quito poder. Yo soy provisto. Yo cuento con todo lo que necesito. Yo vivo con todo lo que requiero. La conciencia es darse cuenta de la plenitud de lo que se es. Esto es muy bonito. Hay que saber dónde se está para ver lo que va y lo que hay que hacer. Darse cuenta de la realidad de las cosas, sean físicas externas o metafísicas externas. Esto es algo que llamamos en metafísica el reconocimiento. ¿Cómo es un reconocimiento darte cuenta de la realidad de las cosas? Como ya lo platicamos en el aspecto, por ejemplo, de las relaciones. Tú tienes que observar las relaciones. Y observando las cosas tal como son o lo que son, uno se va a dar cuenta de los errores que a veces uno comete en las cosas. Vamos bien hasta aquí. Muy bien. Regresemos a este caso de esta persona en situación de calle, pidiéndole a otra persona dinero a un transeúnte. Me da dinero para un taxi. Y esa persona que va pasando por allí, ¿qué le va a decir? Pues no puede decir, un metafísico ya no puede decir, no tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, estás haciendo decretos negativos contra tu propia fortuna. Y no solamente eso. Imagínate esa persona que evidentemente tiene una situación de calle, ¿en qué nivel de la evolución te estás poniendo diciéndole a alguien así que no tiene? ¿Estás fuerte? Pero, vayámonos al caso de este asunto de una persona que diga con conciencia o en inconsciencia, no tengo, esa persona está mintiendo. Porque si no tuvieras, no tuvieras, pues, no tendrías ni ropa. ¿Cuánto vale la ropa que traes puesto? ¿Cuánto vale todo lo que traes aquí? Porque hay mucha gente que a lo mejor no trae mucho dinero en ropa, pero lo que traen aquí en el… ¿Cómo le decimos? Todo lo que se ha comido, ¿cuánto vale? Piensa tú desde que naciste hasta el día de hoy, ¿cuántos millones están ahí invertidos en tu organismo, en tu comida que te has echado? Calcúlale, todos los taquitos. Oye, no tengo un platillo típico aquí en Cancún, ¿qué me recomiendan? ¿Qué es lo que más tome aquí la gente de Cancún? No, es en Mérida. Es de todo, ¿verdad? Bueno, está bien. Como Ciudad de México, ¿verdad? De todo por todo. Bueno, el asunto es ese. Tú no puedes decir mentiras y estás mintiendo cuando dices que no tienes. Porque tienes que hacer un reconocimiento de lo que es, de la verdad, de las cosas. Una persona no puede decir estoy enfermo. Porque si acaso lo que le duele a lo mejor es el dedo del pie. Pero eso ya quiere decir que toda la totalidad está enferma. No, porque ni siquiera se puede enfermar la totalidad, ¿me entienden? O sea, tendría que ser muy específico el diagnóstico y decir, tengo una puntuación en mi cavidad inferior izquierda, ta, 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 ¿me entienden? Pero como no nos ponemos con esas pequeñeces, la gente mentira. Mentira. Pero aquí viene la parte positiva del asunto. Ustedes pueden desarrollar todas las cualidades, todo el poder y todas las cualidades, reconociendo la verdad de lo que es ahora mismo. No importa en qué momento se encuentren. Esto quiere decir que si ustedes se ponen dentro de sí mismos y meditan en la prosperidad con la que cuentan ahora mismo, en lo que tienen, en lo que está presente en sus vidas como suministro y demás, ustedes pueden decir, sin lugar a dudas, yo soy próspero, yo soy, yo cuento con toda la prosperidad, ¿verdad? ¿Me entienden a dónde quiero ir? Decía el Maestro Jesús, sean buenos en las unas pequeñas y yo les haré en las grandes. Y es que con que nosotros empecemos a reconocer la verdad del ser, en lo más mínimo, o sea, no hay una persona que no pueda decir que yo soy próspero si se pone a pensar y a mentir y a reflexionar profundamente. Es allí que a partir de eso tú estás expandiendo tu conciencia de prosperidad. Supongamos que tienes la pata derecha mala, pero la izquierda está buena. Si tú te quejas de la pata derecha, la izquierda también se te pone igual. Pero en cambio, si tú agradeces y si tú reconoces que tu pierna izquierda y dices, mi pierna izquierda es súper saludable, es perfecta, es perfección, funciona de manera correcta y demás, tú le pasas ese bienestar a la derecha y se sana. Es un reconocimiento de la verdad. La Biblia dice Jesús, reconoce la verdad o conoce la verdad y ella te hará libre. Tenemos que trabajar con ello. ¿Hay duda? ¿Hay un hombre levantado? Entonces, esto es a lo que vamos a proceder. Este curso es, como se pueden dar cuenta de lo real, de lo que es, pero dándonos cuenta de lo real es que podemos traspasar las barreras y penetrar a un mundo que es un mundo superior, que es el mundo del ser, que es el mundo de la conciencia, que es el mundo allí sí donde viven los maestros del ser, que son los maestros de sabiduría, que es allí donde están todas las posibilidades del hielo, donde están trabajando pues lo superior, lo que conocemos como Dios y todo lo más grande. Para desarrollar conciencia de algo, tendríamos que hacernos algunas preguntas. Tendríamos que empezar a reflexionar sobre la esencia de eso que queremos ganar conciencia. Si queremos ganar conciencia de la salud, tendríamos que preguntarnos esta tira de preguntas. Si quisiéramos ganar prosperidad, tendríamos que hacernos estas preguntas. El mandato es, pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y te será respondido, pregunta y obtendrás la respuesta. Es que las preguntas y preguntarse cosas, es el principio de obtener la conciencia de eso. Un metafísico un día llegó a una tienda de celulares y preguntó cuál era el mejor celular que tenían en esa tienda. Ese metafísico quería comprarse un celular, pero no tenía la conciencia y por eso todavía no tenía el celular. ¿Qué es lo que hizo? Fue con el encargado y le preguntó, Usted me dice todas las características de celulares, mira, tiene una pantalla de tanto tamaño, pulgadas, una cámara de tantos megapíxeles, una memoria RAM de tanto, una memoria de procesador de tanto, una memoria de guardado tanto, tiene estas características, puede navegar, puede ser, ta, 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 ta. Se pasó allí como dos horas explicándole él las especificaciones, ganando conciencia de ese asunto. Cuando terminó de las dos horas, el estudiante le dijo, bueno, muchas gracias y se fue. Pasó al poquito tiempo que alguien llegó y le obsequió ese celular que esa persona, que ese estudiante había preguntado y que se había informado. ¿Por qué? Porque primero se lo ganó en la conciencia. Eso es lo que se denomina el derecho de conciencia. Algo que nosotros querramos disfrutar físicamente, primero tenemos que ganarlo mentalmente. A eso se refería Jesús cuando hablaba de crear o generar tesoros en los cielos. Los cielos es la mente. Generar tesoros allí quiere decir tener la conciencia de lo que las cosas son. Porque una vez ganados allí, se te manifiestan en el mundo físico naturalmente. Entonces, debes preguntarte, ¿qué es eso que quiero? ¿Qué es eso que quiero manifestar? Un buen amor, una buena salud en mi cuerpo, una cosa material, un viaje. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la esencia de eso que quiero? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su consistencia en mi vida? Puedes desarrollarlo en un poco de libertad de actuar, de descubrimiento, de investigar y de darse cuenta. Y a continuación, esta es la máxima pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es? Bien, es el principio de la meditación. Vamos a colocarnos en nuestra silla, vamos a meditar. Un momentito, porque esto lo vamos a ir provocando y lo vamos a ir poniéndole ganas a través de estos días de actividades. Pero colóquense con su cuerpo una vertebral recta, sus dos pies firmes en el piso, que su espalda esté recta y su cabeza esté así como lo más alzadita posible, pero que su barbilla esté igual, paralela al piso, o sea, recta, en horizontal. Sus hombros vean que estén relajados, sus manitas también pueden juntarlas y que no tengan ninguna sensación extra. Y simplemente ahora, dejando callado al cuerpo físico, ahora vamos a concentrarnos y poner nuestra conciencia en nuestra respiración. Vamos a observar nuestra respiración y observarla solamente en la nariz, la respiración solamente por la nariz. Y ahora vamos a contar, traer respiraciones a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Ahora estás meditando. Y vas a pensar y sentir ahora, vas a llevar tu atención al latido de tu corazón, a la pulsación de tu propia vida. Es el latido, es tu corriente de vida, que junto con la respiración, es lo único real. Es lo único que te conecta con el presente, es lo único que te conecta con la presencia de vida. La respiración, latido y respiración, son la expresión de la vida del ser en ti. En esa quietud, en esa paz, vas a llevar ahora tu atención a la altura de tu entrecejo. Allí, en ese punto, es el lugar donde se focaliza la conciencia, el entendimiento de las cosas. Todo lo que tú puedes aprender, saber, conocer, descubrir, se encuentra allí. Y es como un centro de fuego, es como un centro de conciencia. Lleva tu visión, lleva tu visión a ese lugar. Y allí, es el punto donde te das cuenta de las cosas, y más aún, te das cuenta de ti mismo. Y a ese lugar, desde ese punto, desde ese centro de tu conciencia, vas a preguntarte, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Continúa preguntándote. Haciéndote esa pregunta. Donde a lo mejor vendrán imágenes que nos querrán decir ¿Quién somos? Pero nosotros sabemos que esas solamente son facetas, son fragmentos. Y si nosotros continuamos preguntando, ¿Quién soy yo? Vamos a llegar a más profundidad. Vamos a descubrir más acerca de lo que somos. Sin detenernos, podemos continuar meditando. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ahora, puedes darte cuenta. Y hacer un reconocimiento de tu ser. Darte cuenta de que cuentas con todo lo necesario para vivir. Y desde ahí, y reconocer, Yo soy próspero. Darte cuenta de que estás respirando y tu latido del corazón está sostenido. Y poder decir, Yo soy vida. Darte cuenta de que solamente eres aquello en lo que estás meditando. De que nada te limita. De que tu mente y tu conciencia puede lograr y puede concentrarse en lo que desee. Y puedes decir, Yo soy libre. En ese reconocimiento del ser. Quédate quieto y reconoce que Yo soy. que dentro de ti están todas las posibilidades. Que eres algo mucho más grande, mucho más esencial de lo que te puedes imaginar. Toma conciencia nuevamente de tu respiración. Toma conciencia del lugar en que te encuentras. Y amorosa y dulcemente, cuando lo vayas considerando, puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien. La conciencia y esa meditación que acaban de hacer es la meditación. Es una meditación muy sencillita. Nos toma tres minutos. Háganle en sus casas en las mañanas y antes de dormir. Eso dentro de ustedes les va a empezar a despertar algo. Les va a empezar a despertar su ser. Eso es algo que cada quien viene dentro de sí que es distinto, es auténtico. O sea, no les puedo decir les va a pasar esto, les va a pasar otro. Cada uno de ustedes va descubriendo dentro de su meditación cosas distintas. Pero la consistencia va a hacer que estén más en contacto con lo que en verdad son. Y de eso se trata todo este asunto. Entonces, en estos días que vamos a tener charlas va a convenir mucho que estemos en todos estos aspectos. Muy bien. En la conciencia dice, nos damos cuenta de nosotros mismos y por nosotros mismos de los principios universales. Nos damos cuenta de la vida y de lo esencial. O sea, ya nadie nos lo cuenta. Número dos, está involucrada toda la conducta de nosotros. O sea, cuando nosotros logramos conciencia de la prosperidad, nunca más dejaremos de ser prósperos. ¿Me entienden? O sea, es algo que está dentro de ti. Es como, por ejemplo, hay personas que no saben mentir. Entonces, te dicen algo y te quieren bromear o te quieren tomar el pelo y demás y te dicen, ¿estás mintiendo? Dicen, sí, no sé mentir. ¿Por qué? Porque dentro de sí ya no aceptan la mentira y no solamente no la aceptan sino que no pueden. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú desarrollas y vas logrando conciencia de ser, no puedes no ser aquello que tú eres. ¿Me entienden? No puedes no ser próspero, no puedes no ser salud, no puedes no ser feliz. Entonces, bueno, es algo que tenemos que ponerle tiempo y esfuerzo. Y así como le damos tiempo a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestro amorcito corazón, tenemos que darle tiempo a nuestra meditación, a nuestro ser, a nuestra concienciación de nosotros mismos. El error es aquello que perjudica a alguien. Si algo no perjudica a nadie, no es un error, aunque la religión y la sociedad digan lo contrario. Esto a lo mejor ya les ha pasado, pero se los tengo que platicar aún así. Puede suceder que ustedes están metafísicos, están decretando, haciendo secretos, meditación y demás, y se empiezan a poner, su vida empieza a cambiar, se empiezan a poner más positivos, más felices, la gente los ve distintos y se dice ¿qué te toma? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? Antes seas más negativo, más unión. No te lo van a decir así, ¿verdad? Dicen ¿qué estás haciendo? Pero después pasa con algunas personas que dicen has cambiado, ya no eres la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Esa metafísica se está cambiando. ¿Qué pasa? estás muy, no te van a decir tampoco esto, estás muy positiva, estás muy positivo, córtalas y te dejan de hablar. Así de la nada, un día para otro con cualquier cosa, cualquier pretexto y así como que te repelen ya. Es justamente que la vibración o la conciencia de amor que tú tienes ya no va con ellas, ya no va con esas personas pues, porque una persona que no conoce el amor, cuando ve el amor se enoja y dice, lo rechaza, va en contra de eso. Es súper fuerte, pero la conciencia tiene su asunto. El saber, debemos avergonzarnos por no saber y más todavía de no preguntar y aprender de ignorarlo. Esto es muy importante, el proceso de concienciación es el proceso de búsqueda de aprender siempre, de nosotros mismos, sobre todo de nuestro ser y de los demás. Estas actividades funcionan así, nosotros, esto es un curso, pero el que en verdad va a aprender es cada uno, o sea, cada uno tiene que absorberse, tiene que meditarse, tiene que encontrarse con eso que se es y lo vamos a estar trabajando en estos días. Y esto es lo más importante, estar bien contigo mismo. Esto vale más que cualquier otra cosa. Cuando tú encuentras ese bienestar, esa paz, esa tranquilidad, eso es lo más grande. Una parábola del Maestro Jesús dice, hablando de este estado de conciencia, dice que el reino de los cielos es como un hombre que descubrió una perla muy fina, la más bella, la más hermosa, y que vendió todo, 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 todo lo que tenía para comprar y quedarse únicamente con esa perla, con esa joya. esa joya es el ser. O sea, que vale la pena darlo todo, o sea, digamoslo así, entregarlo todo, ponerle toda la atención, estar al pendiente de ella por la valía que tiene, por el poder tan grande, porque cuando uno tiene el ser, uno vive bien siempre, uno está feliz siempre, uno está en el lugar que le corresponde en la vida, uno tiene un salario y un puesto, un dinero, una propiedad en todos los ámbitos, lo más importante que necesitamos en nuestra vida es encontrar nuestro lugar en el universo. ¿Y cuál es ese lugar en el universo? El ser, el ser lo que somos, porque el error es que queremos ocupar lugares que ya están ocupados, queremos ser como Chayanne, lo tienes bailando ahí como Chayanne, queremos ser como el Ricky Martin, queremos ser como Madonna, queremos ser como la princesa Leia, queremos ser cosas que no somos, ¿me entiendes? Y luego, lo que somos y lo que fuimos a realizar nosotros es esta bien gracia. Se trata de girar el switch, cambiar el switch a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, esa es la conciencia del ser, esta meditación la vamos a ir incorporando, a la próxima le vamos a agregar esta visualización de la presencia yo soy aquí en el entrecejo para que ustedes lo tengan consciente. Y bueno, esta conciencia del ser es de lo que se trata de que vayamos, entre más toda la conciencia que tú logres del ser, de ti misma, de tu prosperidad, de tu salud, de tu felicidad, de todo, se lo vas dejando a tu familia, a tus seres queridos. Se va haciendo como una ola, pues, de expansión de conciencia. La conciencia que logremos aquí se expande aquí a todo canguncito. Si ustedes logran ser felices, ustedes expanden esa felicidad a sus seres queridos. Esa es una ola expansiva, es algo súper interesante también, que bueno, lo platicaremos de una manera más profunda. La aceptación consciente es la aceptación que hay que observar, estudiar, concienciar lo que se está aceptando, para luego no rechazar, para luego no vivir el trauma de la separación. Eso es así. Nada, si tú te vienes a vivir a Cancún, debes de saber que el sol es muy brillante, que está desde las siete ya como si fueran las doce. Si tú te vienes acá, a las seis, ¿verdad? Yo estaba cortísimo. Si tú te vienes acá, aceptas conscientemente que es así. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no te puedes quejar. Si tú te casas con un hombre, tienes que aceptar que el hombre suda. Y que el hombre, cuando suda, huele. No debes aceptar una persona mugrosa, pero sí que el olor de hombre es distinto. si tú te juntas con una mujer y te vas a vivir con una mujer, debes de saber que cambian de humor cada veintiocho días. Y aceptarlo, y eso sí es una aceptación consciente, ¿me entiendes? O sea, porque decir, no lo acepto, que mi mujer cambie de humor cada veintiocho días, aunque no lo aceptes, ¿me entiendes? Es lo que es. Eso es lo que nos referimos con una aceptación consciente para que encontremos la diferencia de todo eso. ¿Vamos a ver? Entonces, bueno, dudas de lo que acabamos de estudiar. Bueno, vamos a cerrar esta sesión. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación para complementar todos estos estudios que estamos haciendo y por medio de eso cerrar la actividad del día de hoy. Vamos a tomar nuestro donativo a la altura de nuestro corazón, en nuestra mano derecha, vamos a cerrar nuestros ojos y podemos decretar en el nombre del poder de la vida dentro de mí yo reconozco que estoy provisto con todo lo necesario y diez veces más para poder ayudar a los demás. Gracias a la vida por todo lo que me da. este donario en mis manos es el símbolo de la prosperidad que se multiplica para mí y para todos para hacernos felices. gracias Padre gracias Padre gracias a la vida que ya lo somos que contamos con todo lo necesario que tenemos salud felicidad suministro y todo lo bueno que deseamos siempre manifestado física y tangiblemente física y tangiblemente gracias Padre que así es tomamos una respiración suave profunda balanceada y podemos abrir nuestros ojos hay unas bolsitas ahí que ustedes van a hacer llegar para hacer la aportación que permite que estos cursos se puedan seguir dando y que podamos cubrir todos los espacios las retas los sitios todo lo que se lleva a cabo para estas actividades y bueno el día de mañana comenzamos a las siete el receso es a las ocho y media para que puedan las personas que quieran por alguna situación entrar hay accesos a las ocho y media para todo esto el sábado es de cinco a ocho con acceso intermedio a las seis y media y el domingo aquí en este sitio es de once a dos con intermedio a las doce y media y en este no desee sellados su librito el día de hoy le desello a esta los temas que vimos y bueno que tengan muy camino casa y nos vemos bien pronto adiós hasta luego adiós gracias adiós 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 Adiós, que estés bien, descansa